Este lunes inicia el proceso de registro y credencialización de los nuevos legisladores federales que integrarán la nueva legislatura del Congreso de la Unión, que integran la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En días pasados, la Secretaría General de la Cámara de Diputados convocó a los legisladores propietarios electos para integrar la 64 legislatura a tramitar y recibir la credencial de identificación y acceso al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Política pide a Amlo a Morena no abrir la puerta a lacres políticas El proceso de registro y credencialización inició con la inscripción de los legisladores de mayoría relativa del Grupo Parlamentario de Morena, de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno. Horarios de registro así, los diputados cuyos apellidos inician con las letras de la LAEL deberán registrarse el lunes 20 de agosto, en tanto que los de la EMA a la Z lo harán el martes 21.el, miércoles 22 lo harán los diputados del Partido del Trabajo, PT, a partir de las 10 y hasta las 18 horas, mientras que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, PRI, se registrarán de 18 a 19 horas. Los diputados de Encuentro Social se inscribirán el jueves 23 de las 10 a las 18 horas, y quienes se integrarán las bancadas de los Partidos Verde Ecologista de México, P.U.B.M., y Nueva Alianza lo harán de las 18 horas y 19 horas. El viernes 24 tocará el turno a los diputados del Partido Acción Nacional, PAN, con un horario de 10 a 17 horas, y a los de Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, PRD, entre las 17 y las 19 horas. Los diputados federales electos por el principio de representación proporcional se registrarán a partir del sábado 25 de agosto. Ese día lo harán los de la fracción de Morena, el lunes 27 los del PT, PRI y P.U.B.M., y el martes 28 los del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Mientras que en el Senado de la República, los senadores electos que integrarán las 64 y 65 legislaturas también acudirán, a partir de mañana y hasta el 28 de agosto, a tramitar y recibir su credencial de identificación. A los senadores propietarios que fueron electos por los principios de mayoría y de primera minoría y que tienen la documentación entregada por los consejos electorales de sus estados, la credencia les dará acceso a la sesión constitutiva del Senado, que se realizará el miércoles 29 de agosto, a las 11 horas. Desde el pasado 15 de agosto, este órgano del poder legislativo convocó a los nuevos senadores a tramitar y recibir su credencial en el edificio de Paseo de la Reforma, número 135, Colonia Tabacalera, de las 10 a las 19 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!